Susana, hola, ¿cuánto tiempo? Hola Carla, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, ¿qué de ti? Todo muy bien. Bueno, a decirte la verdad, estoy un poco preocupada. Cuéntame. Pues resulta que le compré un regalo a José y salió dañado antes de vencerse la garantía. ¿Pero reclamaste en el establecimiento? Sí, he reclamado tres veces y me ponen a dar vueltas. Ve a Pro Consumidor. Pro Consumidor. ¿Y tú crees que ellos hagan algo? Claro amiga, ¿tú no ves todo lo que esa gente le devuelve a los consumidores? ¿En serio? Busca tu factura y pon tu reclamación. Aquí tengo mi factura y hoy voy a poner mi reclamo. Gracias por el consejo. En San Valentín, déjate flechar por tus derechos. Pro Consumidor te respalda.